Bien, amigas de Fashion House, mi nombre es Anthony Quintana y estoy aquí con ustedes para decirles qué tipo de lente deben de utilizar de acuerdo a su tipo de rostro. Sí, porque no todos los lentes le van a quedar bien, a menos que tenga el rostro ovalado, pero a eso vamos en un ratito. Ahora les voy a explicar, si usted tiene el rostro redondito, o sea que es bolito completamente, usted debe utilizar los lentes que son cuadrados, lo opuesto a su tipo de rostro. Si usted tiene el tipo de rostro que es triangular, que es ancho arriba, finito abajo, usted debe de utilizar piezas o estilos que sean más redondeados y puede utilizar algunos tipos cuadraditos y rectangulares, cosas que le rellenen la parte de abajo. En el caso de, por ejemplo, si usted tiene el rostro cuadrado, que es completamente square, mentón ancho, parte de arriba ancha y bastante recto a los lados, este debe de utilizar lo opuesto a redondo. O sea que debe de utilizar los redondeados para que entonces le den la ilusión de que el lado tiene una forma más arqueada. Y si usted es de los que tiene el tipo de rostro ovalado, que era lo que estábamos hablando, que todos los demás tipos de rostro están tratando de hacer la ilusión de verse completamente ovalado, que es finito arriba, más anchito acá y finito en la parte de abajo. Esto le permite utilizar cualquier tipo de lente, sea redondo, cuadrado, rectangular o de cualquier forma geométrica. Si aún así usted tiene alguna duda, entre a antonyquintana.com, me escribe, me envía sus fotos y con mucho gusto yo les voy a contestar. Me tardo un poquito, pero les vamos a contestar. Así que, amigas de Fashion House, nos vemos próximamente.